¡Suscríbete! 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 ¡Pues regresamos a LeffTV viendo este grandioso video, Carly! Pues sí, un poquito de lo que hago en YouTube, ¿qué te pareció? labro altruista de la cual nos vinieron a hablar? Ay, padrísima, me voy a unir porque de verdad que hay mucha gente que lo necesita, nosotros somos muy egoístas porque por cosas tan tan tontas decimos ay, es que no tengo esto no puedo ser feliz, y hay gente que necesita realmente más y pues hay que apoyar yo me uno, me encanta así que todo el área plinesia ya saben ahí hay una ventanita más para poder ayudar a las personas, y aprovechamos para mandarle muchos saludos a nuestros grandes fans del chat y que están viendo aquí, saludando mucho a Charly así que pues muchas gracias por estarnos viendo, por seguirnos, y recordarles que este es su espacio, para que cualquier cosa que necesiten, saben que cuentan con nosotros, con Alep TV, y podemos estar en cualquier tipo de sus eventos en cualquiera de sus eventos ayudándolos, cubriéndolos o de cualquier manera, así que pues para eso estamos, y gracias por estar apoyando a Charly en este momento Muchísimas gracias Magis de corazón Bueno Charly y Benny, vamos a a invitarlos a hacer como siempre nuestras invitaciones a los eventos el próximo domingo 30 de diciembre de noviembre ay, ya me ando adelantando perdón el 30 de noviembre vamos a tener el evento de Melec Alquimaca con la maestra Elvira Ebalani González que por cierto ya recibimos que está súper lleno este evento con un gran concurso de solistas y también con la participación de muchas escuelas que van a bailar tanto Hula como Ori y todas las participaciones navideñas que tengan en este evento se van a transmitir en el especial de Alec TV para que no se lo pierdan y pues nuestro segundo evento que también queremos invitarlos es a nuestra comida show del 6 de diciembre en el salón chatillon bonbon estamos celebrando la navidad en el centro multidisciplinario del centro multidisciplinario Ales el costo del boleto es de 250 pesos es abierto al público quien quiera ir pues ahí va a ser a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde con un un banquete de 3 tiempos y también pues presentando todo lo que hacemos en el centro multidisciplinario y pues Charly nos viene a compartir todo lo que hace unas manualidades muy bonitas van a ver que es sencillo y que fácil es así que Charly pues todo tuyo el micrófono por favor ok el día de hoy vamos a aprender a hacer unas florecitas bonitas de Fumi y como estas dime si o no que estas luego las encontramos bien caras y son difíciles de conseguir y no sabemos que es súper fácil hacerlas entonces para todos los que nos estén viendo para todos los magios de corazón aquí los los materiales que vamos a ocupar necesitamos una hojita de Fumi blanca un cuaderno una hoja lo que tengas a la mano una regla tijeras un palo de brocheta cúter un lápiz y eso es todo ay tu cúter está genial de Blancanieves que tal ok mira lo primero que vamos a hacer es vamos a trazar una línea de de 6 y medio centímetros así muy bien luego a la mitad que sería por 3.25 vamos a marcar otra línea que atraviese de 3 centímetros aquí eso luego vamos a unir este punto con este punto con este punto muchísimas gracias desde ahí hacemos la unión la unión ajá sí perfecto pon atención Isis porque después lo vas a hacer tú a lo único que le huyo a las anualidades pero son bien bonitas que crees que yo también le huía pero después del canal de YouTube pues ya que tenemos nuestra línea la vamos a recortar acuérdense esta es de 6.5 y esta de 3 centímetros unimos y este es nuestro pétalo yo ya tengo una recortadita y queda de esta forma es una hojita común y corriente perfecto ok ya después que tengamos nuestra hoja recortada vamos a agarrar nuestra hojita de fami la vamos a poner aquí digamos que ese es nuestro moldecito exacto es el molde para los pétalos y vamos a agarrar el palo de brocheta de la parte picudita ajá y la vamos a delinear así de esta forma y ya viste como se marca sí luego quedó marcada vamos a marcar 5 5 de estas ok ya que tengamos marcadas las 5 las recortamos las recortamos yo aquí ya traje una recortadita que es esta así debe de quedar oye ¿sí? ¿sí se ve? sí ok ahora viene la parte bonita ok si en casa tienes una plancha de esas para planchar ropa ajá está súper bien si tienes tu plancha para el cabello para el cabello está excelente vamos con la parte divertida divertida de esto vamos a meter nuestra hojita de esta forma y la vamos a aplastar ok hasta que tenga mucho 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 calor ajá y hasta que pueda ser moldeable y flexible muy bien ya que esté moldeable y flexible la agarramos y le empezamos a ponerle el dedito exacto a dar forma de esta forma lo agarramos de aquí abajo y hacia arriba como enchinándole la pestaña con una cucharita exacto ok y ¿sí se ve como queda esta parte? solamente con un dedito entonces esta es la parte como del pétalo y después le vamos a dar la otra parte de nuestro lado tú la estás viendo así es tu lado izquierdo y este lado lo vamos a volver a calentar para darle la formita para darle la formita de una curvita y le hacemos como un taquito como un taquito perfecto así mira que bonito se ve sí esto tenemos que hacer otras cuatro y yo ya aquí venía preparada como siempre como siempre para que el tiempo no se nos vaya exactamente y son bueno aquí ya tenemos las cinco gracias Isis y ahora nuestra brocheta con el cúter la vamos a cortar aproximadamente ¿qué será? lo que lo que mida nuestra palma a esa altura lo cortamos y ya traía igual una brocheta cortadita y vamos a agarrar nuestra pistola de silicón y vamos a empezar a pegar las florecitas en forma de abanico ¿qué quieres decir con esto? ¿quieres que te ayude? ay muchísimas gracias sí aquí estoy sí sirve que practicas ok y le pegamos una aquí si quieres agarrando no te me vayas a quemar no te preocupes ya tenemos experiencia sí verdad ya hicimos tallo sí 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 te entiendo perfecto una en la orillita le pegamos la otra para irle dando como que la pon exactamente qué divertido ya ven acuérdense si son menores de edad con supervisión de un adulto sí exactamente aunque sean mayores de edad si les sacan a las quemaduras o sea como yo por ejemplo ya se van necesitan ayuda sí 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 como abanico y ya ahorita la cierras miren así está quedando aquí y ahora sí trato de darle como que esa no no se la tú porque ok no le vaya a echar a perder y luego entonces está así y ya nada más vamos a dejar que se seque un poquito el pegamento bueno el silicón y ya con cuidado le damos la vuelta para que pegue nos falta pegarle la última y la pueden hacer en todos los colores sí y después pueden echar a volar la creatividad le pueden pintar este un color aquí abajo en las orillitas o ya con esta técnica de calentar foamy ya puedes darle la forma que tú quieras y puedes hacer un buen de flores puedes hacer hibiscus puedes hacer este margaritas lo que quieras oye Charlie y tú por ejemplo das alguna clase de si alguien te llegara a pedir una clase de vestuario o algo lo puedes hacer claro que sí estoy a sus órdenes claro que sí o sea que te pueden contactar ahí en la página de Facebook exactamente en mi página de Facebook o mandar un correo a charlie.elizondo.mk arroba gmail.com y solicitándome alguna clase de manualidades yo con todo gusto voy a estar ahí para ustedes y así es como queda estrénala Isis tú pónmela por favor a ver donde quieras ahí donde me dicen que me hacía falta algo porque ya me andaban acá regañando los jefes y listo este es el resultado final muy bien así que ya saben cómo pueden hacer una hermosa florecita de ti ay qué bonita quedó sí, sí, sí aquí yo también traigo la mía y cuéntanos un poquito más acerca de los vestuarios este Charlie los vestuarios los haitianos bueno antiguamente las mujeres usaban faldas more también usaban faldas de flor de ti perdón de hoja de ti y arriba pues no usaban nada por eso es que el cabello largo todos aquí se quedan todas las chicas libertad total sí pero ya no ya ahorita ya no ya no ni se emocionen sí era el cabello súper largo ya sabes friseado y era con lo que se tapaban las mujeres con el cabello entonces por eso lo tenían que tener largo y su respectivo ley de flores o collar de flores en la actualidad pues se sigue utilizando la falda more pero ahora es la ventaja que ya la puedes pintar de varios colores ya puede ser teñida también se siguen utilizando accesorios como penachos de plumas puedes utilizar fibra de coco puedes utilizar conchas hay infinidad de materiales que puedes utilizar para la cabeza y pues ahora sí para la parte de arriba los cocos naturales es como que lo más lo más tradicional pero también un buen bikini o un bravestrapless decorado ya sabes con conchitas o con caracolitos también se ve muy muy padre también ya lo que se está utilizando las plantitas ah claro sí ya todo natural de peapa de arriba abajo todo natural ay perfecto pues esto está muy interesante y vamos a seguir en Aleph TV no se vayan nos vamos a nuestro último corte no se vayan no se vayan no se vayan